Oyendo de la importancia que tiene el Corredor Atlántico, no solo a Salamanca, sino a toda la comunidad autónoma, le pido una explicación y entienda por formulada la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias. Iba a hacerle la típica primera contestación corta, pero usted ha consumido casi el turno y para hacer contestes con la necesidad de tiempo hacemos una intervención única, si le parece. Lo primero es agradecerle a su grupo la colaboración que ha hecho para que esto salga adelante. Sin duda ninguna, por supuesto, que ese planeamiento logístico intermodal ferroviario de Salamanca es muy importante. Está en la red trasera de transportes, en el eje Atlántico número 7. Está también en el PIDBI 2012-2024, en el Plan Estatal de Infraestructuras Ferroviarias y de Vivienda y Transportes. Y para nosotros tiene una capital importancia. Sin duda ninguna en el desarrollo de Castilla y León, el tráfico Portugal-España, norte y sur de España, y sin duda ninguna tiene total apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. Ahora mismo está preparado para ser desarrollado. Tiene perfectamente la situación urbanística totalmente completa, con las determinaciones completas de la reparcelación y de la oración del sector de julio del año pasado. Efectivamente, nosotros estuvimos intentando, buscando cuál era la solución más adecuada con el Ayuntamiento de Salamanca, donde su grupo apoyó al equipo de gobierno de Salamanca. Y, bueno, pues lo que hemos querido es avanzar. Buscar no un plan B, sino hacer de ese plan A un mejor plan A, un plan más rápido. Y, en virtud de ello, el promotor, los titulares de esa infraestructura, que es el Ayuntamiento, va a acometer la obra, que son unos 14,8 millones de euros. En julio de este año nos han solicitado una ayuda, una subvención de 4,3 millones de euros. Y yo ya le digo que en este Consejo de Gobierno de pasado mañana, este consejero llevará la propuesta de subvención de 4,3 millones de euros para esa plataforma logística intermodal contra certificaciones de obra, de manera que entre todos avancemos, como lo hacemos con todas las infraestructuras nodales. Aquellas en las que su titular, y aquí está la intervención que hizo el presidente de la comunidad, que su titular apuesta por ella. Esta infraestructura apuesta por ella al Ayuntamiento de Salamanca y, por tanto, la Junta va a estar ahí, con 4,3 millones que celebrarán contra certificaciones de obra del resto de la inversión que tiene que acometer el Ayuntamiento. Por lo tanto, termino diciéndole, va adelante. Gracias por su colaboración y, desde luego, es algo importantísimo para el desarrollo económico y social, no solo de Salamanca, sino de Castilla y León, de España, y en las relaciones internacionales de transporte con Europa y con Portugal. Muchas gracias. Para la réplica tiene la palabra el señor Castaño. Señor, gracias, señora presidenta. Señor consejero, bien, le tomo la palabra. Ahora, no me ha quedado muy claro si el plan A, por llamarlo de alguna manera, esa ingeniería contable en el cual se suscribía a una serie de acciones que pasaba por el Somacil, luego a través de una subvención de la Junta de Castilla y León, quedaba transformado en lo que es una inversión para ese suelo industrial, si se va a seguir ese plan o bien, es que no le entiendo, no le entiendo si va a seguir con ese plan mejorado, como usted ha dicho, o va a ser un convenio más fácil, de cuatro millones casi trescientos mil euros, para que el Ayuntamiento de Salamanca pueda empezar a desarrollar lo que es el Puerto Seco. Porque antes le dije que llevábamos seis meses de retraso, de lo que acordamos, su grupo y el mío. Pero es que llevábamos muchos años de retraso con el Puerto Seco, parece que no apostamos por él. Creo que de una manera o de otra tenemos que dar un impulso. ¿Ustedes abandonan esa ingeniería contable? No me parece mal. Señor Castaño, termine. Pero sí, por favor, acléreme si el plan A que usted dice es un convenio fácil para el Ayuntamiento de Salamanca. Muchas gracias. Para la dúplica, el consejero de Fomento, señor Suárez Quiñones. Bueno, yo inocentemente renunciaba a un segundo turno, pero veo que usted, no sé si inocentemente o no, no lo ha renunciado. Plan A+, es decir, se pasa de distintos trámites que en aquello momento parecían idóneos y vamos directamente a autorizar una subvención, de manera que en el momento que el titular comience a librar certificaciones de obra, en la parte correspondiente proporcional a nuestros 4,3 millones frente a los 14,8, iremos ejecutando esas subvenciones para colaborar en su construcción. Por lo tanto, más sencillo, más fácil y un camino más recto no puede haber. Repito, porque su titular está en la vía de hacerlo. Muchas gracias.